Por fin hemos llegado al momento más espeluznante de este recorrido aquí en el monasterio de Santa Catalina. La verdad yo tengo un poco de miedo porque lo que nos espera en esta habitación son imágenes macabras. Son retratos de las monjas enclaustradas que vivieron aquí por casi todas sus vidas, pero después de muertas. Hola amigos, hoy he venido a recorrer con ustedes un lugar impresionante, bello arquitectónicamente, de mucho peso cultural e histórico en el sur del Perú. Y también es un lugar lleno de intriga, de secretos, del que no mucho se habla ni se comenta. Pero hoy día vamos a ver como las mujeres que vivieron aquí por casi 400 años, aisladas completamente de la sociedad, vivieron. Vamos a ver indicios porque en realidad sus vidas nunca han sido públicas y hay muchos secretos que descubrir. Es el monasterio de Santa Catalina, uno de los lugares más importantes para visitar aquí en el sur del Perú. Recorran conmigo este hermoso e impresionante lugar que les voy a mostrar. Es una ciudadela gigantesca, ocupa aproximadamente 20.000 metros cuadrados y está rodeada de un gran muro de 4 metros de altura. Esta ciudadela fue construida dentro del corazón de una de las ciudades más grandes del sur del Perú, Arequipa, y aún así está completamente aislada. Hoy exploraremos los enigmas del convento y su pasado inquietante. La paz se siente al entrar por estas bóvedas abiertas, pintadas de color ocre, con bugambilias rosadas, que aparecen cada tanto como en el patio del silencio. De pronto aparecen también espacios completamente azules, generando un contraste únicamente característico de esta ciudadela. Santa Catalina reúne los tres estilos arquitectónicos de la Arequipa patrimonial, como son el barroco neoclásico y neocolonial. Otra de las particularidades de este lugar y que lo hace tan especial es la roca volcánica. Como pueden ver, las paredes blancas están hechas de una piedra que se llama sillar, que proviene de los volcanes que rodean a esta ciudad. Esta roca volcánica se usaba no solo por fines arquitectónicos, sino que también para proteger a las estructuras de los terremotos, ya que esta es una zona altamente sísmica. Es el mismo sillar el que ha contribuido al aura de misterio y belleza del convento, ya que su textura única le da una apariencia etérea. ¿Qué llevó a estas mujeres a internarse en este misterioso lugar? Desde su inicio, mujeres de diversos estratos sociales ingresaron al monasterio para servir como monjas de clausura y nunca más regresar a sus hogares. En esos tiempos, las familias aristócratas se enorgullecían al poder enviar al claustro a su segunda hija, acompañadas por una sirvienta, y la nada despreciable suma de entre mil y dos mil monedas de plata. La vida monástica en este convento estaba dedicada a la completa clausura y a la devoción religiosa. Este lugar que vemos aquí es un locutorio que en realidad era el contacto mínimo con el público que algunas, solo algunas de ellas podían tener en momentos específicos y bajo supervisión estricta. Como pueden ver, aquí tenemos unas rendijas que son dobles y a través de estas rendijas podían recibir mensajes o comunicarse con el mundo exterior de alguna manera. Aquí también tenemos esta repisa giratoria por la que se hacían algunos intercambios. Obviamente todo estaba controlado por las leyes estrictas de este lugar y por las monjas superioras que les tenían mucho ojo a todas. La verdad es que este lugar es muy grande y hay como 5 mil metros cuadrados aún que están cerrados al público, donde aún viven más o menos 15 monjas que sí siguen enclaustradas hasta el día de hoy. Aquí estamos en la Pina Coteca del Monasterio de Santa Catalina, que es un lugar destinado para las obras de arte del estilo cusqueño, que es el estilo que se usaba en ese tiempo. Este estilo está plasmado en todas estas obras que narran la vida de los santos y escenas de la Biblia interpretadas por diferentes artistas. Como pueden ver, los matices son oscuros, los colores son en óleo y se enfocaba principalmente a las personas y no necesariamente eran realistas o tenían un apego a los paisajes o a la belleza de la naturaleza, sino que más que todo se enfocan en la vida de los santos. Entre una de las obras más importantes elaboradas en el siglo XVIII está la representación del Señor de los Temblores, pero su mano derecha tiene seis dedos debido a que en aquella época se dio una inusual ola de nacimientos de niños con un dedo extra. En realidad, para alguien que pone pie por primera vez, se siente como un pequeño laberinto, lleno de habitaciones y callecitas, entradas y salidas que facilitan el perderse. Es una fusión de belleza, historia y un misterio aterrador que ha perdurado a lo largo de los siglos. Bienvenidos a un episodio más de Cocina con Gabriela aquí en el Monasterio de Santa Catalina. Como pueden ver, estoy en una gran cocina que tiene siglos de antigüedad, donde cocinaban su buen rocoto relleno con su pastel de papa. Mentira, no, pero no sabemos qué platos exactamente cocinaban, pero seguro que estaban muy buenos, porque cocinaban en grandes cantidades para la gente aquí en el monasterio, pero también vendían afuera lo que son los panes, la repostería, las monjas que bebían aquí se dedicaban. Esta era una de sus labores muy importantes y como pueden ver, esta es una bóveda gigante que se creía que originalmente se construyó para que sea una capilla, pero se convirtió en una gran cocina, ¿no? Y qué coincidencia que hablamos de capilla en un lugar tan importante como en el que se prepara la comida. Y claro, ellos usaban utensilios de ese entonces, todos son utensilios originales, hechos de metal, de piedra, cestos, estos contenedores de aquí, que seguramente los usaban para hacer pan y masas, son grandísimos, casi de mi tamaño. Bueno, yo soy pequeña, pero igual, este es un panzote gigante. Esta es la lavandería y fue construida en 1770 cuando Arequipa se abastecía de agua mediante acequias o canales de agua. En ella encontramos 20 medias tinajas, que son grandes recipientes de barro, que se usaban antiguamente para almacenar granos, maíz o vino, y en este caso sirven de bateas. Algo que me sorprendió aprender sobre este lugar era que muchas de estas mujeres venían acá y usaban este lugar como un refugio. Creo que es importante recalcar que las mujeres en ese entonces no tenían muchas opciones de vida. Ya de adolescentes de entre 12 años en adelante, estaban destinadas a casarse con alguien mayor, mucho mayor que ellas, eran matrimonios arreglados. Entonces, de cierta manera, este lugar era un escape. Muchas mujeres deben haber encontrado una liberación, ya sea emocional, espiritual, mental. Y aunque parezca contradictorio, encontraron la libertad que necesitaban para las circunstancias en las que vivían. ¿Qué harían ustedes? ¿Vendrían a este lugar? Esta es la habitación de una de las beatas más importantes de Arequipa y del monasterio de Santa Catalina. Su nombre es Sorana de los Ángeles. Y se dice que tanta era su divinidad y su entrega a Dios, que ella tenía éxtasis místicos, en los que muchas la habían visto flotar o levitar incluso cuando ella estaba orando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será cierto que podía levitar? Las herramientas de autoflagelación, como silicios y disciplinas, eran comunes en la vida monástica de la época. Se utilizaban como actos de penitencia y sacrificio para purificar el alma y expiar los pecados. ¿Qué impulsaba a estas mujeres a someterse a tales prácticas? Y no puedo evitar pensar cuántas mujeres fallecieron a causa de estas herramientas. Es que estas monjas no solo estaban enclaustradas en la vida, sino que también más allá de la muerte. Por eso que existe este cementerio. ¿Quién sabe qué más yace oculto en estos muros? Algo de lo que nadie habla ni mucho se comenta es del terremoto de 1868 que sacudió la ciudad. Y durante ese terremoto las paredes del monasterio y un área en específico se rajó y dieron a conocer uno de los secretos más oscuros y macabros que han existido en esta ciudad y ciertamente en este monasterio. Cuando las paredes se cayeron se descubrieron los cuerpos de fetos y hasta hoy en día nadie ha dado cuenta de eso. El monasterio simplemente lo encumbió, todos se cayeron y nadie dijo nada. Pero hay muchas teorías, algunos especulan que era porque había embarazos indeseados dentro de este monasterio. Otros dicen que fueron monjas que habían entrado aquí ya embarazadas. Y también se especula que de repente tenía que ver con espíritus y demonios concebidos a través de la magia negra. Pero en realidad hasta ahora no se sabe. ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen historias también así en sus países donde viven? A lo largo de los siglos han circulado historias terroríficas sobre el convento, apariciones fantasmales, lamentos en la noche y sombras que acechan los pasillos. Por fin hemos llegado al momento más espeluznante de este recorrido aquí en el monasterio de Santa Catalina. La verdad yo tengo un poco de miedo porque lo que nos espera en esta habitación son imágenes macabras. Son retratos de las monjas enclaustradas que vivieron aquí por casi todas sus vidas, pero después de muertas. Como aquí pueden ver, todas estas mujeres se encuentran con los ojos cerrados. Y esto no es casualidad, es que ellas estaban muertas. Podemos ver la particularidad de los ojos cerrados y de la piel azuleja que ya indica la falta de vida. Y estas mujeres en su vida no podían tener un retrato o una pintura hecha de ellas porque eso se consideraba vanidad y era un pecado muy grande. Ni siquiera podían verse en un espejo. Estas mujeres nunca vieron su reflejo, no supieron cómo se veían y las han conmemorado de esta manera. Esta es la única forma en que ahora nosotros podemos ver quiénes fueron. Hemos llegado al final del recorrido de este convento. Estoy en una de las habitaciones de las enclaustradas y es de noche y esto es lo único que me alumbra. En realidad les recomiendo sí o sí que si visitan Perú, vengan a este monasterio y que puedan experimentar ustedes en carne propia todo lo que hay que ver. ¿Qué más tendrán las paredes que callan? Y si desean escuchar una historia basada en este monasterio que yo escribí, es una historia original sobre una monja y se llama La Monja Sin Pieces, hagan clic en este link, usa un arte de sombra original creado por mí y es contado en prosa. Sé que les va a gustar y no se olviden de comentar y suscribirse a mi canal. Gracias y hasta la próxima aventura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.